Hola, chicos del canal, me llamo Julián y hoy veremos una conversa entre argentinos sobre cómo es la vida en el Brasil. Entonces, dale su like, suscríbete a nuestro canal para ayudar a la divulgación y ¡Valeu! No, mi marido es argentino, pero tiene más años en Brasil con su trabajo, pero cero portugués. Ahí te das cuenta que no siempre uno en un año aprende un idioma. Hace 30 años que vive acá y es el más portuñón del planeta Tierra. Pero sí, la gente se copó mucho con los videos que suben en TikTok, que es una plataforma que me encanta, justamente por esto. Primero porque el argentino tiene un amor desmedido por Brasil, por su playa. Se siente muy bien recibido, es muy cálido en la ciudad y no hablar directamente de lo que es las playas que son maravillosas. Sí, no hubiera dudas. Pero realmente el argentino... El vivir es otra cosa. Es otra cosa. Yo siempre digo, bueno, hay un video muy viralizado mío donde yo cuento lo que sale en las cosas acá. Es un país que tiene esto de que es muy disparo también, ¿no? Claro. Pero muy notorio. Claro. Entonces hay cosas que por ahí en la Argentina no valoramos tanto y acá son impagables. Ahí está. A eso también está bueno. Está bueno cuando uno puede moverse, porque mientras vos vivís en Argentina y no tenés noción de cómo viven otros, ¿sabes lo que quiero que hablemos? De las obras sociales, de la salud, de la salud en Brasil, que yo me sorprendí de cómo funciona todo tan distinto y que nosotros nos estamos quejando ahora mucho acá en Argentina, pero veo que es más complicado en otros países. Sí, realmente la salud, debo aclarar que ha ido cambiando a lo largo de los años, porque vengo a Camboriú desde los 90 y antes era de terror. Sí. Es un país muy grande, Marce, tengamos en cuenta que tiene casi 250 millones de personas, entonces hay sectores donde son mucho más vulnerables y más pobres. Claro. Tal vez la región donde yo estoy radicada, que es Santa Catarina, es un lugar con un poder adquisitivo tal vez un poco diferente al nordeste de Brasil. Claro, claro. Entonces el acceso a la salud en todo este sector ha mejorado muchísimo. Bien. Vamos a separar en dos. Tenés el SUS, que es el Sistema Único de Salud al que accede toda la población. Bien. O sea, es libre y gratuito. Bien. Tenés la parte de emergencias, que es un sector como si fuesen los CAPS que nosotros tenemos en Argentina. Claro. Y después tenés los hospitales. Eso ha mejorado muchísimo este tiempo. Y eso uno accede, uno cuando viene a vivir acá, vienen, te hacen un censo para ver que realmente vivís en la ciudad. Y vos accedés a los planos de vacunación, de servicio de urgencias, en fin. Lo que sí, obviamente, las operaciones y las cirugías programadas son para la edad. A largo plazo. Y exactamente igual que acá. Claro. Y después tenés lo que son los planos de saúde, como le dicen acá, que son las obras sociales, que no hay tanta variedad. En realidad yo conozco una sola acá en el sector donde yo vivo, que se llama Unimed. Bien. Que es carísima. Bien. Que es un video que yo realmente cuento, pero también hay que tener en cuenta, porque por ahí me pueden criticar por esto, que me fui en noviembre de Argentina. Entonces, realmente no sé cuánto están los valores hoy allá. Sé que han aumentado muchísimo. Muchísimo, Luz, mira. Una prepaga acá, 90.000 aproximadamente. Ayer hablé con una persona que me dice, estoy pagando de prepaga 96.000 pesos. No, una locura. Una locura porque... Una prepaga buena, ¿no? Los sueldos. Y de ahí para arriba, hay de 100.000. Depende también de las enfermedades que tengas también. Exacto, y para poder acceder también a esas prepagas, te hacen un montón de trámites burocráticos. Exacto. Quieren que más o menos estés naciendo con 40 años para ingresar. Claro, claro. Sin ningún antecedente. Acá si tenés más de 40, sonaste, no te quieren. Bueno, acá es exactamente igual con el tema del precio. El precio varía muchísimo de acuerdo a la edad de las personas. Bien. Yo contaba, nosotros tenemos, por ejemplo, Unimed, ¿no? Somos un matrimonio, mi marido me lleva, es más grande que yo, me pasa claro. Yo pago mucho menos que él. Claro, porque sos más joven. Pero no tenés todo lo que tenés en Argentina. Ah, para, Lu, ¿lo pagás por edad allá? Exacto, pagás por edad y se dispara muchísimo. Acá todavía no. Acá quisieron implementarlo a eso, pero no lo sé. Bueno, ojo al piojo porque es un modelito a seguir. Sí. Como que Brasil antecede lo que puede ser que llegue a pasar en Argentina. O sea que es por edad. Acá es por edad. Por edad vas pagando. ¿Sos joven pagás pocos o sos viejo pagás un montón? Exacto. Un niño paga 300 reales. Sí. Bueno, y otra cosa que tienen en Argentina que acá no tienen, es que cuando uno tiene obra social en Argentina, uno accede a odontología, descuentos de farmacias. Acá eso no existe. No, es verdad, claro. Acá tenés, te dan el librito donde están todos los profesionales que están con esa prepaga, ¿no es cierto? Entonces, vas a eso. La odontología es carísima. ¿Allá no te cubre? No te cubre. ¿Qué lo haces particular? Totalmente nada, 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 ni una urgencia. Eso es aparte. Es más, hay planos de salud odontológicos que se pagan aparte. Es muy yanquilandia la cosa acá. Sí, ¿no? Y farmacia tampoco, ¿viste? Que en la Argentina lo tenés descuentos hasta del 40, 50% de los medicamentos. Eso acá no existe. 40% más o menos. Mirá, fui a comprar un medicamento, ahora que no tengo mutual, entonces la señora de la farmacia me dice, bueno, tenía mutual, le digo sí, pero renuncié, bueno, y me quedé sin, no elegí ninguna, bueno, le expliqué más o menos. Y me dice que hay un plan, para algunos medicamentos, que hay un plan, y me metió dentro de ese plan, ¿no es cierto? O sea, para aquellos que no tienen, me metió en un plancito que me hizo el 30% de descuento. Y me dice, hay un montón de medicamentos, no todos, que te hacen un 30% de descuento. Tenés que pedirle al médico que te haga una receta, que te ponga el nombre del plan, y te lo hacen. Digo, bastante bien, bastante zafable eso. Eso sí. Bueno, acá los que acceden al sistema único de salud, al SUS, fuera de lo que es la obra social que es paga, también acceden a una medicación, si tenés enfermedades crónicas de corazón o diabetes, eso te otorga el gobierno la medicación. La verdad es que es un tema que desconozco bastante porque no he tenido la situación de cerca, pero sí sé que así es. Y sé que también, por ejemplo, mi mamá, que cuando mi mamá viene mucho acá, y tiene la residencia también brasileña, la otra vez vinieron acá, se me dijeron, se puede ir a vacunar contra la gripe. Sí. Ya me mandaron un WhatsApp diciendo, su mamá puede venir a vacunarse para la gripe gratuitamente en el puesto, porque hay un puesto asignado de acuerdo a la región que vivís. Claro, claro, bien. Bueno, dentro de todo, ahí en las vacunas, me sorprendió lo de lo de la boca. Sí, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Ahora estoy con el tema de los aparatos dentales de los chicos. Una fortuna. No, un auto, un auto. Literalmente. Un auto, eso sí, un auto. Bueno, hay que ver qué auto, porque allá en Brasil deben ser más baratos. Sí, un usadito te compras, yo te diría que un usadito te compras, pero totalmente. Acá son más caros. Mira, la comida yo la vi barata acá en Brasil, en relación a la Argentina. Sí, yo también te vi. Estuve hace poco y casi me vuelvo loca en el súper. Es más, subí un video comentando esto. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y realmente no podía creer, o sea, los precios, una cosa disvisoria, una locura. Claro, no podemos compararlo ahora, porque acá en Argentina liberaron todo, los supermercadistas pusieron un 500% de aumento a las cosas. Entonces ya, ¿qué hacen ahora? Acá están haciendo mucho dos por uno, porque se les está venciendo las cosas. Y en lugar de bajar el premio, qué desgraciado que son, ¿no? En lugar de reconocer que se les fue la mano con el aumento, porque los dejaron libres. No, te meten un dos por uno. No, es realmente una situación muy dolorosa. Yo cuando fui, me quedé con esa imagen, pero te estoy hablando, Marce, yo me vine en noviembre y volví ahora por el tema de cerrar algunos trámites que tenía que cerrar. Pasaron tres meses, dos meses, y la situación era un cambio tan abismal. Sí, sí, sí. La gente preocupada, o sea, los carros vacíos, buscando precios. Está complicado. Muy doloroso. Muy doloroso. Allá todavía, bueno, tienen un poco más de estabilidad, es un país más estable que la Argentina. Yo te voy a decir cuál es el secreto, que lo vengo viendo a lo largo de los años. La gente acá vive tranquila, porque las reglas del juego son claras. Entonces, si vos ganás poco, ganás poco y te podés organizar en base a lo que ganás. Claro. Las cosas no aumentan, la gente puede proyectar, la gente sabe que va a separar tanto dinero para el supermercado, tanto dinero para esto, para el remedio, y no va a tener sorpresa. La luz te viene siempre igual. Entonces, te queda un remanente para decir, bueno, me voy a la playa y me tomo una cervecita, me como un asado al mes. Por eso la gente es feliz en Brasil. Claro, claro. Tienen este costado de que le da la estabilidad, y también es un país que ha sufrido muchísimo, obviamente, a lo largo del mundo, de la historia, pero tienen ese lado conformista, que los argentinos no los tenemos por idiosincrasia. Viste que la Argentina es quejón. Es que somos quejosos, sí, somos quejosos. Pero a mí me encanta ser quejona, porque me hace proyectar, me hace crecer, me hace salir de la zona de confort. Los otros días leía que había una modalidad que tenemos los argentinos de ser quejoso, y que dice que eso genera como cierto placer. Le genera al cuerpo, quejarse mucho, le genera al cuerpo como un cierto placer. Le libera como endorfinas. Es muy loco eso. Es poderoso. Es poderoso la queja. Siempre y cuando sea constructiva, sea uno mismo, porque también tenemos esa queja que no nos lleva a ningún lado, que es el mero hecho de quejarnos. Yo, por ejemplo, creo que el gran secreto de todos los argentinos que intentan una nueva vida en otros lugares, el motor es esto de haber vivido en un país con tantos subes y bajas, y esto de la queja, ¿no? Esto de no acomodarnos, no quedarnos en un rinconcito quieto. La alegría siempre es brasilera, dicen, ¿viste? ¿Eh? La frase, la alegría siempre es brasilera. Porque son alegres, porque están... Son alegres, es un país alegre, es un país que realmente disfruta de las pequeñas cosas y tiene también una naturaleza, un entorno que lo acompaña, pero tienen esto de por ahí, ha cambiado mucho también, ¿no? Pero tienen esto de que, bueno, llegué a esto y quiero esto y me quedo en esto. Claro, claro. Lu, te quería preguntar, el dengue, ¿cómo anda el dengue por ahí? Bueno, hubo picos muy altos de dengue, hay muchos controles. Por ejemplo, acá en casa pasan los agentes sanitarios, entran a tu vivienda y se fijan si tenés botes de agua con acumulación, si hay plantas que tienen acumulación de agua que pueda generar que haya dengue, hay controles, hay un surto grande de dengue, pero estamos con la vacuna, que se paga, ¿no? Ah, bien. Pero mucha gente se ha vacunado. La vacuna se paga, ¿no es gratuita? No es gratuita y es bastante saladita. Ah, bien, es bastante saladita. Ah, acá también, acá cuesta 70.000 cada una. Bueno, sale más barato allá, así que ya irán los brasileños a vacunarse en Argentina. 70.000 cada una. Ahora, yo no sé realmente qué genera la vacuna, no he tenido casos de cerca de ver realmente si atenúa el virus, si te agarra menos, si sé de mucha gente. Acá estuvimos un surto grande de influenza A, que fue tremendo. Realmente yo me lo agarré. ¿Sí? El COVID, un bebé de pecho. Fuerte. Tremendo. Fuerte. Te juro que me dolía el agua de la ducha, Marce. No, 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 no. Dolor, 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 dolor. Así que, bueno, hay que sí, hay que tener cuidado, hay que ser muy precavido. Yo sé que en Argentina están con muchos casos. Acá no tenemos repelente, una lucha con salir un repelente. Allá, ¿cómo vienen con la lucha? Mi mamá vino y hizo un contramando de repelente. Le pueden llamar y comprarle, porque se llevó todo desde acá. Ya la llamo. Porque también, viste, no hay, no hay. La gente viene acá, los turistas vienen, porque mis seguidores siempre me escriben, se llevan pasta de dientes, porque dicen que está una locura en la Argentina. Sí, está cara. Repelente. Sí. Café. Oh, el café, no sabe lo que vale el café. Me dice, el mundo de los tres. Para los chicos, hasta 14 años, gratuita la vacuna Dengue en Brasil, dice una persona acá. Depende, debe ser la región, porque acá en Balear y Ocamoriú, no. No. No es gratuita. Todavía no está, pero me dijeron que pronto va a estar en el calendario de vacunación. Bien, claro, porque está potente, está potente, está potente. Potente, potente. Encima acá hay la vegetación, la humedad. Yo tengo humor por al lado de un cerro lleno de vegetación. ¿Cómo controlas eso? No, no. Gracias, Luta. Quiero. Então, sobre a vacina, eu fiquei um pouco na dúvida agora, mas eu acho que tem sim vacina para Dengue aqui no Brasil. É, lógico, existe as campanhas de vacinação, e aí você se vacina durante aquela época, e aí depois que a campanha se encerra, eu acho que é meio complicado de você conseguir uma vacina de graça. Mas eu acho que existe vacina para Dengue aqui no Brasil, é gratuito, eu acho que existe. E também sobre o dentista, eu não sei se um dentista aqui vale um carro usado. Lógico, dependendo do que a pessoa tenha, talvez sim, mas existem planos de saúde dentários que são bem em conta aqui. Aquela em conta, né, 100, 70, 120, não é para todo mundo, mas para o nível em geral dá para pagar. É, e também tem dentistas mais populares, dá para fazer um esqueminha lá, não sei se custa um carro popular, mas tirando isso, achei bem interessante tudo que ela abordou durante o vídeo, as diferenças, pontos positivos, pontos negativos, é, que dá para se programar aqui no Brasil, porque a coisa não vai mudar de uma hora para outra, achei tudo muito interessante. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação, e valeu!